Está horribilante nuestra casa, solo porque estábamos poniendo las cosas de Navidad. Miren nuestro árbol. Miren abajo, unos regalos. Mira, y todo eso era durmiendo. ¿Qué hablaban? ¿Qué? ¿Qué es María? Trae el chicharrón, ¿qué es? ¿Prin? ¿Chicharrón, prín? ¿Prin? ¿Prin? Bueno, Julio, también. ¿Qué pasó? Mira la perra, ahí está, violando como siempre. La perra es eso, ¿no? Esta es la perra. ¡No, no! ¡Oh, bueno! ¡Hola, Natalia! ¿Cómo estás? ¿Qué es chicharrón? Chicharrón de mentira, ¿tá? ¿Qué es chicharrón de mentira? ¿Qué es chicharrón de mentira? Saludos a todos los maricones. ¡Saludos a Javier, porque por fin se graduó a mi vida! ¡Por fin, era ahora! ¡No, mentira! Yo me acuerdo a ti, Ángeles, que le pegó la hermana mía a ver chiche. El primer día de clase, lo arregló. ¡Chichirón! ¡Claro! ¡Felicidades, Antonio Javier! ¡Hombre! ¡Al也xia le mando! ¡Chai! ¡Tambí en todos los amigos de los maricones! ¡Chicharrón de mentira! ¡Claro, ¿está bien? ¡Pap! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tá bien! ¡Claro! 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 Oh, claro.